Hola, ¿cómo te llamas? A mí no me engañas Pienso que un ángel del cielo cayó Hablas y en tu mirada Las estrellas hablan De la belleza que es la creación Y así el amor en un suspiro llegó Para enseñarme que el universo no se equivocó Y te encontré Y curaste mis heridas Y salvaste así mi vida De esta triste oscuridad Y te besé Y tu luz cubrió por dentro Con tan grande sentimiento El principio y el final Y ya no busco nada más Siempre yo te voy a amar Hola, toma mis alas Ganemos batallas Volvemos juntitos con rumbo al sol Hablas y en tu mirada Las estrellas hablan De la belleza que es la creación Y así el amor en un suspiro llegó Para enseñarme que el universo no se equivocó Y te encontré Y te encontré Y te encontré Y curaste mis heridas Y salvaste así mi vida De esta triste oscuridad Y te besé Y tu luz cubrió por dentro Toda grande sentimiento El principio y el final Y ya no busco nada más Siempre yo te voy a amar Y te encontré Mi bebé Ya no quiero nada Sin usted Eres mi cosita chiquitita Tan bonita Y yo te quiero Toda ti Mi muñequita Y te encontré Mi bebé Ya no quiero nada Sin usted Eres mi cosita chiquitita Tan bonita Y yo te quiero Toda Ay cosita Y te encontré Y curaste mis heridas Y salvaste así mi vida De esta triste oscuridad Y te besé Y tu luz cubrió por dentro Con tan grande sentimiento El principio y el final Y te encontré Y te deseo Y no quiero nada Y ya no busco nada más Siempre yo te voy a amar Amar Amar